Ya te la sabes cabrón Vámonos recio para todos los hinchados Hasta Carolina del Norte cabrones Dedicado especialmente para el canguro y el vampiro Toda la banda de la chingona de los UGOL Ayer, hoy y siempre Ayer, hoy y siempre Dedicado para el changuito Y la guille Esta noche es 100% J6 Primer cuadro rocanolero Mi banda Dedicado Dedicado especialmente para mi compadre el boricua Ayer, hoy y siempre con los cabrones La organización Carita Cota C Dedicado para el chiquis Hasta Carolina del Norte A huevo cabrones La Cristina y Tolla A huevo cabrones A huevo cabrones A huevo cabrones A huevo cabrones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi banda, esta noche seguimos adelante rock and rolliando completamente en vivo. Es simplemente la presencia de la organización rock and rolliando número uno en México y en toda, en toda la Unión Americana. Esta noche estamos haciendo la grabación que queremos compartir con toda la banda que se encuentra allá en el Gabacho Gacho. Esta producción rock and rollera que traemos directamente desde el primer cuadro de Ciudad Nesa en México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!